Y fue cuando la alianza se refugió en Hoth. Los imperiales no habían oído hablar del escuadrón renegado, pero a partir de entonces conocieron su existencia. Atacábamos con fuerza y rapidez y desaparecíamos antes de que supieran que habíamos estado allí. Ya no teníamos que escapar. Skywalker descubrió aquel planeta helado, tan remoto que ni siquiera aparecía en las cartas de navegación normales. Se convirtió en nuestro hogar, un lugar desde el que atacamos al imperio. Pero de alguna forma, lograron encontrarnos. Todo el mundo sabe que el imperio consiguió la victoria aquel día. Lo que nadie sabe es que, sin el escuadrón renegado, nadie habría logrado salir de Hoth con vida. Escuadrón renegado. Este es el último combate. Nos marcharemos hasta que el equipo del Cañón de Iones haya finalizado. Asegurad el puesto del hangar y preparaos para lo que sea. ¡Vamos! 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 Hay nuevas órdenes del general Raikard Debemos asegurarnos de que el imperio no consigue información sobre la base ECO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Esta hoy no nos acompaña, escuadrón relicado. ¡Haced lo que podáis! ¡Gracias! El equipo del cañón de Iones está listo. ¡Que lleguen al transporte! ¡Gracias! La base Echo será una tumba de hielo. Marchémonos antes de la explosión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a la canal! ¡Gracias!